Paquete de ilusiones y diésel Somos 5 más, la mayoría de cada gente ¿Nos extrañaron? 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Con la buena oye, sigamos bailando ¡Parsa! Somos maneras de corazón para ti ¡Carajo! ¡Sus muertos! ¡Sus muertos! ¡Sus muertos! ¡Carajo! ¡Sus muertos! 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 Gracias a todos ustedes, querida gente, por haberse dado cita esta noche. ¡Gracias a todos ustedes, querida gente, por haberse dado cita esta noche. ¡Gracias a todos ustedes, querida gente, por haberse dado cita esta noche. ¡Gracias a todos ustedes, querida gente!